Que diga que no, que salga por dos dentro, que diga que sí, que ven en el 17 de aquí. Pidan un deseo, todos pidan un deseo. Que Chile le gana a México. Un deseo de sus mentes. Que no canta Arjona. Soplamos, que no se apaguen los clases. Todos, todos, todos. Una, a ver tío, tío, a ver, eso. Bien, bien a él. Un infiltrado. Es que él es Paul. Se llama Paul. El 28. Viene por el Paul. ¿Quién te dice? A mí no tiene deseo, pues. Prende de nuevo. Tendrá que esperar hasta luego. Chica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podría cantar para lo que ya tuvimos. ¿Tenemos por él a Ángel? ¿En junio? No. Ah, Dani. Pero cierran el paso a El Gael. Y la pregunta es cada cumpleaños. Si contáramos los años de todos los cumpleaños, ¿cuántos serían? Los cumpleaños regresen otra vez por aquí. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva! O sea, ya nosotros no volverse. ¡A la una! Y a las dos y a las tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva los geminianos! ¡Que viva! ¡Que viva los geminianos! ¡Que viva los geminianos! ¡Que viva los geminianos! ¡Tortazo! ¡Tortazo! Sería mucho, no quedamos sin torta ¡Que venga el pay chileno! ¡Pastel!